Amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Amigos, buenas noticias para Colombia. Duván Zapata marca doblete con el Atalanta. Y Falcao García también se reportó con gol, prácticamente goles simultáneos. Así es, Rayo Vallecano le gana al Barcelona. Condición de local 1 por 0. Triunfazo impresionante y golazo del Tigre. En el momento no acaba el compromiso, faltan 5 minutos. Así que esperemos a ver qué pasa. Esto dice la prensa europea, los principales diarios acerca de Falcao. Y arrancamos con Marca. Así es, el diario Marca que tiene esta portada el día de hoy en la liga. La extraordinaria media goleadora de Falcao. Y esto dice también Marca, pero en Twitter. Un tigre sigue suelto en Vallecas con el gol de hoy al Barca. Carradamel ya suma 4 goles en lo que va de la liga. Casi similar diario o más bien, casi similar post. Lo dio el diario Az también en España. En el descanso un tigre anda suelto en Vallecas en la liga. Y así postearon los del chiringuito de jugones. El gol de Falcao. Rayo 1 barca 0. En el primer tiempo Falcao golpea primero. La liga Santander. Por su parte, en España, el diario Mundo Deportivo. Golazo de Falcao tras sentar a Piqué en un enganche y una pérdida anterior de Busquets. Invictos en México. Nos da estos datos. Falcao con el rayo Vallecano en lo que va de esta temporada. Lleva 4 goles. En total 6 partidos, entre ellos 3 titulares. Convirtió en su debut. Recortemos los goles. E marcó un golazo al Barça. Ya marcó como local, como excitante. Algunos decían que no sería diferencial. Ahí está. El tigre colombiano. Elogios de Invictos en México. Página oficial del rayo Vallecano. Nos dejó unas hermosas imágenes de este compromiso que se las voy a compartir. Por supuesto, la secuencia de gol de Falcao García. Definiendo dejan el camino a Piqué. Por tema de hecho de autónomo les puedo mostrar lo que es el video. Ahí está Falcao celebrando con sus compañeros a rabiar. Ahí están. 4 goles de Falcao en esta temporada. Y esto dice Teis Sport en Argentina. Y con esto me despido amigos. Siempre el tigre. Falcao definió de gran manera y sorprende al Barcelona en la liga amigos. Se va a terminar el compromiso. Estamos en tiempo de descuento. Y todo parece que rayo va a ganarle al Barça. Increíble con gol del tigre. Amigos, like, comenta y suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Si es nuevo, activa la campanita. No te arrepentirán. Nos vemos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!